En el Salmo 109, no vamos a leer todo el Salmo, simplemente quiero recordarles, abran su Tanaj, por favor, bienvenidos todos, bienvenidas, bienvenidas hermanas, todos los nuevecitos, amigos, amigas, apúrense, hagan arrepentimiento. Hay un video cortito antes de este, de estos videos últimos, que le titulé ¿Qué son los pactos? Para que ustedes hagan ese paso de fe en Yasu HaMashiach, creyendo en el eterno Yasu y desde luego guardando sus mandamientos. Salmo 109, versos 17 y 18, porque estoy dando el tema de las maldiciones, estamos viendo el tema de las maldiciones, entonces tenemos que tener esto presente. Miren, verso 17, amó la maldición y ésta le sobrevino, o sea, la gente que maldice le llega a su cabeza. En el Salmo 7 y 9 dice que los malvados y los perversos caen en los propios hoyos que ellos han cavado, y en las propias redes que ellos han tendido, y que su propio mal les caerá sobre su propia cabeza y sobre su propia coronilla. Bendito es el abacados, él es justo. Entonces dice aquí, amó la maldición y ésta le sobrevino, no quiso la bendición y ella se alejó de él. ¿Quieres eso? No, ¿verdad? Entonces mejor santos todos y deseando bendición a todo mundo. Se vistió, dice el verso 18, de maldición como de su vestido. Lo ministraba yo ayer, así como nosotros nos vestimos en la mañana, nos bañamos, etcétera, y nos vestimos para ir a trabajar fuera de Shabbat. La idea es ésta, que la gente antes de vestirse ya está maldiciendo, o está maldiciendo al vecino, o al jefe de trabajo, o a los compañeros de trabajo, etcétera. Eso no es para nosotros. Entonces se vistió de maldición como de su vestido, entró como agua en sus entrañas, tremendo, ¿verdad? Y como aceite en sus huesos. Pero ese aceite no es aceite bueno, lógico, es aceite malo. Grábate muy bien estos versos, yo me los grabé desde hace muchos años, es una Biblia esta que tengo, es una Biblia ya de muchos años, aquí tengo otra que es nueva, pero aquí lo subrayé con amarillo y con rojo. Siempre tengan sus marcadores, amados a quien estudiemos con gozo. Les platico algo, ayer en la noche yo llegué, cené con mi familia, y luego ya me disponía yo a dormir, pero me vinieron varias ideas, y deseo de estudiar más de la Biblia, del Tanaj, de la Torá. Y entonces bajé a una oficina que tengo, aunque sencilla, pero ahí es donde estudio, y ahí empecé a estudiar, Torá, 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 y armé un tema, etcétera, etcétera, y me gocé, me gocé, hablando con el Eterno, dándole toda gaba por todo, o sea que gocémonos hermanos, la vida es bella a pesar de cómo están las cosas. Bueno, ayer veíamos los propósitos del Elohim en cuestión de las maldiciones. Hoy vamos a ver los propósitos del hombre, del hombre. Para que ustedes le entiendan bien, si no vieron el video de ayer, véanlo para que le puedan entender bien. Bueno, los propósitos del hombre, por ejemplo, por venganza o rivalidad. Vamos a ir a Génesis, por favor, en este caso, es Bereshiv, Génesis, en el 9, eso lo vimos hoy en la parasha, en la mañana, 9.25, busquen 9.25. Ya tienen Génesis, 9.25, bendito es el abacadós. Y dijo, maldito sea Canán, siervo de siervos será a sus hermanos. Tremendo, ¿verdad? ¿Quién profirió esa maldición? Un hombre santo, Noé. Entonces, aquí fue una cuestión de preservar, es decir, ya lo vimos en la parasha, no quiero ser repetitivo, pero hubo cosas que hizo Canán reprobables totalmente ante los ojos de su padre, de Noé. Ahora, vamos por favor a abrir nuestra Biblia en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Para los que no vieron la parasha, vean la parasha para ver de qué se trata esa maldición. Segunda de Samuel, en el capítulo 16. Bendito es el abacadós. Aleluya. Segunda de Samuel, 16, del verso 5 al verso 13. Busquen, Segunda de Samuel, verso 5 al verso 13. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Ahí es el caso de Simeí y David, del rey David. Dice así, y vino el rey David hasta Bajurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Jera, y salía maldiciendo. Pero ¿cómo se le ocurre maldecir a un ungido de Yahweh? ¿Cómo se le ocurrió maldecir al rey de Israel? ¿Cómo se le ocurrió? Solamente un loco hace eso. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes, estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simeí, maldiciéndolo, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Yahweh te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Una mentira satánica. Ya estudiamos el primer y segundo libro de Samuel, y David siempre procuró el bien para la casa de Saúl. Dice, En lugar del cual tú has reinado, Yahweh ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y éte aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Tremendo, eso fue una cosa abominable. Entonces, Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Tremendo, ¿verdad? Y el rey respondió, ¿Qué tengo yo con vosotros hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Yahweh le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, ¿Por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai, Y a todos sus siervos, Y aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejale que maldiga, pues Yahweh se lo ha dicho. Quizá mirará Yahweh mi aflicción, y me dará Yahweh bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel entraron en Jerusalén, y con él a Jitofel. Bueno, pero veamos después cómo acabó Simeí, cómo acabó a Jitofel, el hijo de la locura, eso significa Jitofel, y cómo acabó Absalón. Terrible, ¿no? Ahora, el propósito del hombre a veces es, por ejemplo, de un siervo, en este caso, era un pagano, prácticamente casi un pagano, Simeí, pero en el caso de Noé, a Canán, ¿verdad? O sea, por ser pervertido, así. Y luego, hay maldiciones que pueden proferir, o profieren los santos, ¿verdad? Para castigar, escuchen muy bien, a un enemigo de la palabra del Eterno. Voy a poner un ejemplo bíblico, entonces, anoten esto, es muy importante. La maldición de un siervo de Elohim a otro, no a otro siervo, o sea, un pagano o un impío, a un enemigo de la palabra del Eterno. ¿Quién es la palabra? Yashogamashiach. Entonces, vamos al libro de los Hechos, por favor, vamos a abrir la Tanaj, en el libro de los Hechos, bendito es el Abacados, porque él es justo. Hechos capítulo 13, Hechos 13, en el verso 1. Perfecto. Voy a, vamos a leer el 7, entonces, les explico más o menos, Rav Shaul, llamado Pablo, Rav Shaul, estaba ministrando Sergio Paulo, a Sergio Paulo, que era un gobernador romano, y entonces, hubo un mago ahí, un impío, que se trató de meter, para que Sergio Paulo, no se entregara a Yashua. Entonces, a ver, en el verso 7, Hechos 13, verso 7, que estaba con el procónsul, Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a Bernabé, y a Saulo, deseaba oír la palabra de Yahweh, o sea, él, Sergio Paulo, deseaba, no Pablo, Sergio Paulo, deseaba oír la palabra de Yahweh, pero, el 8, pero le resistía, el imas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe, al procónsul, eso es muy peligroso, entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Ruajacodes, fijando en él, los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no es, no cesarás, de trastornar los caminos rectos, del Adón, ahora, pues sea aquí, la mano del Adón, está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol, por algún tiempo, e inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano, tremendo, Shaul, mandiciendo a un hijo del diablo, que se estaba interponiendo, para que otro recibiera realmente la bendita Torah de Yeshua Mashiach, tremendo, no, ahora, vamos a 1 Corintios, 1 Corintios 5,5, eso solamente le corresponde a los siervos bien consagrados, hermanos, atención, en 1 Corintios 5,5, aquí había un pecado terrible, en la iglesia de Corinto, perdón, en la que y la de Corinto, no estaban efectuando bien las cosas, vamos a ver, 1 Corintios 5,5, de cierto se oye que hay, 5,1, perdón, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, ¿te acuerdas de Levítico 23, el pecado de los cananitas? y a vosotros, y vosotros estáis envanecidos, no debieres más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros, el que cometió tal acción, verso 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, verso 4, atención, en el nombre de Nuestro Adón, Yahshua Mashiach, reunidos vosotros, y mi espíritu, eso es tremendo, y si se puede, con el poder de Nuestro Adón, Yahshua Mashiach, 5, el tal se ha entregado a Satanás, tremendo, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo, en el día del Adón, Yahshua Mashiach, aquí se trataba de este perverso, que tenía relaciones con la mujer de su padre, entregarlo a Satanás, ¿para qué? para que fuera salvo, o sea, fuera torturado, por Satanás y sus demonios, y es una maldición, lógico, pero para proteger el reino, y para salvar un alma, atención, pero eso solamente lo pueden hacer, los siervos del Eterno, bien consagrados, consagrados de la cabeza, hasta los pies, y entonces, la destrucción iba a ser en la carne, tal vez, alguna enfermedad, terrible, con muchos dolores, y que esta persona estuviera gritando, ay, ay, me arde, me duele, etcétera, para que hiciera arrepentimiento, y se salvara, ese es otro propósito, ahora, ya vimos ayer hermanos, decir palabras, dañina, dañinas, perdón, despreciables, por ejemplo, tan simple, en las familias, decirle a un niño, que es enano, ven enano, no, eso no debe de ser, ven tonto, o eres un tonto, porque, este, este niño, o niña, en un futuro, será un mal padre, le va a hablar a sus hijos igual, enanos, etcétera, etcétera, entonces, todo esto es muy malo, entonces, las maldiciones pueden venir de una manera tan sencilla, y tan, entre comillas, inocente, decirle a un hijo enano, como que a un hijo enano, eso es, eso es menospreciar, el regalo de los hijos, o sea, del eterno que dio con los hijos, ahora, yo he ministrado que, en una queila, en una congregación, un pastor, debe ser exigente, sí, claro, pero amoroso con las ovejas, amoroso con las ovejas, otro ejemplo es, cuando la persona, todo el tiempo, se la pasa maldiciendo, etcétera, etcétera, pronunciando, por ejemplo, que la misma persona, se automaldiga, soy tonto, soy tonta, soy enfermo, soy enferma, estoy enfermo, etcétera, etcétera, el resultado, es que eso será, lo que se declara es, eso está también en proverbios, ahora, voy a pasar, entonces, no hay que automaldecirse, al contrario, bendecirse a uno mismo, no dice el, el mandamiento, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, dice Yahshua Mashiach, está en la bendita Torah, él es la Torah viviente, paso a un, 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 un tipo de maldición importante, también, maldiciones sobre una nación, lo que haga un presidente de la república, puede repercutir en toda la nación, atención a esto hermanos, que son mesiánicos, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, entonces, si el presidente de la nación donde vives, etcétera, 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 no está haciendo las cosas correctas, invoca demonios, o cualquier cosa, nosotros tenemos que romper con esa maldición, nosotros nos deslindamos de todo tipo de maldición, en el país donde vivas, o aquí mismo en México, no importa, o sea, tenemos que romper esas maldiciones, porque las autoridades son puestas por el ojín, sí, claro, eso está en el libro de Daniel, pero las maldiciones, sobre una nación son, pueden ser mucho, muy graves, a ver, proverbios, vamos a proverbios, proverbios 11, vamos para allá, por favor, amados, Zajim, proverbios 11, y el verso 11, proverbios 11, 11, proverbios 11, verso 11, aleluya, bien atentos todos, porque vamos a entrar a profundidades, dice, proverbios 11, verso 11, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, más por la boca de los impíos, será trastornada, ahí tienes una ciudad, o bien, una nación, vamos a subrayarlo hermanos, por favor, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, o sea, bendecida por el eterno, más por la boca de los impíos, será trastornada, entonces, si el presidente de la república, X o Z, donde tú vives, ha hecho declaraciones, anti Israel, anti Israel, aleluya, en primer lugar, contra Yahweh, contra Israel, contra los siervos reales del eterno, etcétera, etcétera, no sé, yendo, apoyando el aborto, el homosexualismo, transgénero, etcétera, hay que romper todo eso, nosotros no tenemos nada que ver con eso, aleluya, ahora, las maldiciones, a veces el diablo, o sea, el diablo se mete, para que la gente maldiga, lógico, porque son hijos del diablo, nosotros somos hijos del eterno, entonces, la idea que pone el diablo, es desobedecer a el ojín, y se usan conjuros, escuchen muy bien esto, porque esto es muy fuerte, hoy en la mañana, yo estuve recapitulando, sobre lo que es la idolatría, es una cosa del, es una atadura satánica terrible, bueno, pero se utilizan conjuros, gnosticismos, amuletos, etcétera, los demonios, operan poniendo pensamientos de pecado contra Yahweh, y atención a esto, porque otras cosas son los pensamientos intrusos, uno ya es santo, uno quiere complacer en todo, al todopoderoso, y de repente viene un pensamiento intruso, pero lo detectamos, y lo echamos fuera, y lo quemamos en el fuego del Ruajacodes, tú no conociste como Espíritu Santo, el soplo del Altísimo, del todopoderoso, entonces la idea es esta, si uno está en santidad, y viene a un pensamiento malo de esos, tuvimos un pensamiento, tú sabes que no es tuyo, el problema es el pecado, si vives en pecado, te van a venir cantidad de pensamientos, porque es la, la manera estratégica como, como el diablo actúa, como, que tú maldigas a Yahweh, sería una cosa terrible, y como se maldice, o sea, como es maldecir, decir que la Torah ya no, decir que el Shabbat ya no, decir que la Brizmila, la circuncisión ya no, decir que puede haber homosexuales, y que no ha pasado nada, etcétera, eso es terrible, decir contra Yahweh, mira el mundo, totalmente perdido, en sus pensamientos, pecaminosos, bueno, y entonces, se origina desesperación, con tiendas, que es lo que también, hace que operen las maldiciones, ahorita voy a hablar, de varias maldiciones, no ayudar a los necesitados, no diezmar, los que somos creyentes, yo como médico, o de los negocios, etcétera, que tenga yo fuera de Shabbat, tengo que diezmar, y tengo que ofrendar, para qué, para la obra, para la obra, para que haya más libros, haya más tarjetas, haya más discos, ayuda para los pobres, etcétera, 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 es obligación de todos, de todo creyente, lógico, porque no ofrendar, desata maldiciones, y fuertes, y en eso, hay, el demonio, es experto, para hacer torcer la Torah, porque, ya su jamás ya dice, no penséis, que he venido, para abrogar la Torah, y los profetas, que dice la Torah, diezmar y ofrendar, no te estoy pidiendo dinero, créanme lo que no, si hay algún mal pensado, hay que diga, ah, el roe quiere dinero, no quiero dinero, yo quiero que te salves, en el nombre bendito, de Yahshua Mashiach, aleluya, hablo así, con toda autoridad, que el eterno da a sus hijos, a sus siervos, no te vayas a confundir, y te vayas a maldecir, entonces, todo esto desata, pero decía yo, que son expertos, porque dicen, bueno, ahora, ya nada más, en el Nuevo Testamento, hay que ofrendar, el diezmo ya no, dice Yahshua, hagan esto, sin dejar de hacer lo otro, pero lo dejo de tarea, ahora, los paganos, contrataron a Balán, pues conocían todo esto, como operan las maldiciones, en Números 22, ya leímos parte de ayer, pero Balak, contrata a Balán, manda un séquito, y, o sea, gente, y le dicen, ven, quiere nuestro amo, Balak, Yahshua Mashiach, representa ese demonio, que maldigas al pueblo, no, no, iré, no, déjenme consultar, déjenme consultar a Yahweh, y Balán no era judío, no era israelita, ni siquiera de la casa de Israel, ni de la casa de la casa de Judá, de la casa de Judá, y entonces, el Eterno le dice, no vayas con ellos, punto, no vayas con ellos, y si es no vayas con ellos, punto, después, como no veían Balak, y su séquito, que fuera Balán, manda Balak, otra vez, a otro séquito, con regalos, y también, le dicen a Balán, mira, nuestro amo, te quiere, te quiere dar honra, esa es la palabra que aparece, te quiere dar honra, y Balán ahí contesta, salió lo codicioso que era, aunque me diera su, su casa llena de plata y oro, la codicia, entonces, lo que sucede es que dice, aunque me diera su casa llena de oro y plata, no iría, déjenme consultar a Yahweh, imagínense, a ver, que me dice, que le dice el eterno, ve con ellos, no es que le autorizara, es que vio el eterno, desde los cielos, que este, tenía su puesto, lógico, lo sabía desde antes, tenía su puesto, su puesto, sus ojos en la idolatría del dinero, ve con ellos y piérdete pues, cuando el eterno por primera vez nos dice, no, hagamos caso hermanos, porque si no, vienen maldiciones, y mira que maldición tan grande, que va, por un camino, le aparece el ángel de Yahweh, bendito es el nombre de la vaca dos, y la vio, la vio el asna, la mula, lo vio, al ángel, y Balán no, pero se atrinchera, un poquito la mula, y le aprieta el pie a Balán, y Balán le da un golpe, y la mula empieza a hablar, y ven hasta donde llega la ceguera, porque así hay muchos que acaban cuando apostatan, no se dio cuenta que la mula le estaba hablando, porque me tratas así, yo te he servido desde muchos años atrás, le dice a la mula, el asna, porque le abrió la boca el eterno, aleluya, pero aquí ya no discernió, es que esto, es que el otro, y empieza a hablar con una mula, fíjense nada más hasta donde llega ya la ceguera, increíble, y después, al tiempo, ya lo vimos en las Parashot, muere este perverso, terrible, querer maldecir, al pueblo bendito de Israel, increíble, así está la mayoría de la gente, o no hemos visto todo esto en las rectas finales, y tantos temas desde antes, las naciones siempre contra Israel, contra Israel, Israel es malo, Israel es malo, Israel es malo, y se está maldiciendo cada día más la gente, miren, las características de las maldiciones, debe, amados hermanos, hermanas, haber, amigos, amigas que están aprendiendo Torah, debe de haber un pecado detonante, ya lo vimos ayer en Proverbios 26, verso 2, la maldición, nunca llegará sin causa, siempre debe de haber una causa, entonces debe de haber un pecado detonante, y entonces, así entran las maldiciones, vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 10, y ver el verso 8, ya vimos en los Proverbios 26, 2, la maldición, así como el borrión en su vagar, la maldición nunca vendrá sin causa, ahora vamos a ver, perdóneme, Coelet, pero sería bueno también leer Proverbios 10, 8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá, el mismo se maldice, no guardando la bendita Torah del Abacados, pero vamos a Coelet, amados, vamos a Coelet, por favor, vamos a Coelet para allá, Aleluya, bendito es el Abacados, vamos a Coelet, es Eclesiastes, para que se entienda, capítulo 10, en el verso 8, ya lo tienen, entonces la maldición nunca vendrá sin causa, entonces es Coelet, Eclesiastes 10, verso 8, dice así, el que hiciere hoyo, caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente, ¿quiere saber qué significa esto exactamente? busca el libro de Coelet, y busca el capítulo 10, ya lo expliqué, les dejo esas tareas a propósito, yo podía explicarlo aquí, pero me salgo del tema, entonces, simplemente les puedo decir, en el Salmo 7 y 9 dice, el que hace hoyos en ellos caerá, ahora, con todo lo que está pasando, pero aunque no pasara todo esto, pero ya está pasando, estamos viviendo los últimos tiempos, hay que protegerse uno mismo, valga la abundancia, o sea, en Yahshua, lógico, hay que proteger la familia, el trabajo, el ministerio, tus posesiones, no idolatrarlas, pero has trabajado mucho, si es honradamente, que bueno, y si no restituye, aleluya, es la única manera que se ha perdonado ese pecado, entonces, tú tienes que, que protegerte, tienes que proteger a los tuyos, porque la gente piensa que no pasa nada, pero si pasa, ahora, mucha atención, nota importante, esto, a esto quería llegar, las maldiciones, no están sujetas al tiempo, ni al espacio, y van de generación, en generación, hasta que sean canceladas, o revocadas, en el nombre bendito de Yeshua Mashiach, o sigan por muchas generaciones, entonces, vamos al libro del éxodo, en el capítulo 20, por amor a los nuevecitos, bueno, y a todos, vamos a recordar, éxodo 20, bendito es el abacadús, en el verso 5, está hablando de las imágenes, desde el verso 4, éxodo 20, si lo tienen, perfecto, verso 5, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad, de los padres, sobre los hijos, hasta la tercera, y cuarta generación, de los que me aburrecen, y como la gente, no se arrepiente, de su idolatría, va pasando, va pasando, y hay miles de generaciones, con esa maldición, entonces, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que revocarlas, en el nombre bendito de Yeshua Mashiach, hay que cancelarlas, ahora, mucha atención, porque voy a entrar a cosas, más profundas hermanos, maldiciones activas, estas están en los aires, así como sentimos el aire, igual o espiritual, ya lo dije, y es más fuerte, las maldiciones activas, que maldiciones operan, en los aires, las voy a decir, se los voy a dictar, con mucho gusto, la primera, es la maldición de, AOR, A, O, R, AOR, segunda maldición, KELEL, Q, E, L, E, L, KELEL, HALA, maldición de HALA, H, A, L, A, perdón, entonces, por eso, cuando decimos, CLALA, déjeme tomar un poco de agua, cuando decimos, CLALA, es maldición, ahora analiza el nombre, CLALA, YASUGA MASÍA, reprende ese YAD, TODA GABA YASUGA MASÍA, MISUN MAEM, CLALOT, maldiciones, pero analiza el nombre hermano, siguiente, entonces la primera es AOR, KELEL, ALÁ, O, ALÁ, cuarta maldición, ARAR, A, R, A, R, ARAR, de ARAR, así como ARAR la tierra, quinta maldición, JEREM, G, perdón, si, la letra, no, G, J, E, R, E, M, JEREM, Y la sexta maldición, NACAF, N, A, C, A, B, NACAF, ahora vamos a estudiar cada una de las maldiciones, para que tú vayas viendo hermano, hermana que eres nuevecita, o los hermanos que ya tienen más tiempo, y no han roto totalmente maldiciones, recuerden, estos no son pactos, es obediencia, romper maldiciones, ahorita vamos a ver dónde está ello, entonces, a ver, la maldición de AOR, AIM, ojos, pueden poner así, ojos, entonces, esta afecta, los ojos, pero los ojos espirituales, y también los físicos, pero sobre todo lo espiritual, es decir, en la maldición de AOR, que opera en los aires, y está activa, hay una ceguera espiritual, no ve la verdad de, Yahweh, no entiende, que Yahshua es el Mesías, no entiende, que Yahshua es Yahweh, no entiende, que el día de adoración, es el Shabbat, no entiende, que hay que guardar la Torah, no entiende, que la Torah, es eterna, y para siempre, hay una ceguera espiritual, amados hermanos, no descubre la Torah, y por lo tanto, son engañados, por doctrinas falsas, mira cuantas religiones, hay en el mundo, y de eso voy a hablar después, son engañados, por doctrinas falsas, porque se activa, quiere saber, porque se activa, se activa, por amar, por hablar mal, del pueblo, de Elohim, de Israel, del pueblo judío, se activa por eso, en Génesis 12, vamos para allá, en Génesis 12, y esta es la maldición, de Ahor, Génesis 12, Bereshit 12, verso 2, verso 3, ya tienen Génesis, Bereshit, eso, 12, verso 3, bendeciré, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti, todas las familias de la tierra, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te bendijeren, maldeciré, la bendición pasó también, esta bendición que dio Yahweh, bendito es su nombre, Abraham, pasó a Isaac, de Isaac pasó, a Jacob, a Jacob, Israel, Israel completo, entonces, se activa, ahora, por hablar mal, del pueblo judío, también se activa, atención a esto, por hablar mal, de los siervos, que son escogidos, de Yahweh, hablar mal, del pueblo judío, y hablar mal, de los escogidos, de Yahweh, desata, esta maldición, es tremendo, yo lo he visto, muchas veces, vamos a Galatas, por favor, a Galatas, no hagamos eso, verdad, o sea, yo no soy, yo no soy un insensato, de hablar, el eterno, no me habló a mí nada más, para predicar su palabra, y no juzgo nada, el hecho que yo diga, se ministra Kabbalah, y eso está mal, estoy diciendo una verdad, pero ya de difamar, hablar mal de alguien, no estaría yo loco, te acuerdas, el rey David, no habló, contra Shaul, estuvo así, tanto el que le cortó, parte de su talí, le dijo, mira, así estuve, como para matarte, y no te maté, en pocas palabras, entonces, Galatas, vamos para Galatas, amados preciosos, pero la gente, es muy chismosa, es muy difamadora, le gusta maldecirse, que vamos a hacer, verdad, no serás uno de ellos, espero que no, y si eres uno de ellos, arrepiéntete, apártate rápido, ese pecado, para que se desactive, esa maldición, Galatas 3, verso 7, saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, pero quiero decirte algo, de ahí se toma el cristianismo, para decir, bueno, somos hijos de Abraham, somos hijos espirituales, no, la idea es entrar a los pactos, y seguir las pisadas de Abraham, eso marca la Torah, de acuerdo, entonces, a ver, una persona, vamos a suponer, que un gentil, se injerta bien en Israel, guarda toda la Torah, se vuelve uno, como de vuestra nación, dice el Eterno, entonces, se activa muy fuerte, esta maldición, por hablar mal, del pueblo judío, o de los siervos de Yahweh, ahora vamos a Juan, Juan, en el capítulo 1, Juan 1, verso 12, Juan 1, verso 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, hijos de Yahweh, entonces, llegan a ser hijos de Abraham, obedeciendo la Torah, nada que guarde el domingo, y la navidad, e incircunciso, y jajajai, jojojo, y soy hijo de Abraham, no, no, así no es, no, no, así no es, y menos hijo de Yahweh, como, no, ahora, miren, generalmente, a ver, por eso la gente, vive religiosamente, y atacan a la gente santa, diciendo que es hipócrita, diciendo que es ladrón, o ladrona, etcétera, que engañamos a la gente, hablo claro, porque, pero eso les impide llegar a la verdad, y por lo tanto, no se salvan, eso es lo grave, eso es lo grave, entonces, vamos a Isaías, exactamente, Isaías 6, verso 9, Isaías 6, verso 9, 6, verso 9, ya lo tienen, Isaías 6, 9, sí, porque todas esas palabras, son de Yahshua, él se las dictó, al mismo Isaías, entonces, es Isaías, perfecto, 6, 9, dice así, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis, ponle ahí, maldición de ahor, tremendo, que hacían, que hacía Israel, en aquel tiempo, con los profetas, al que menos, le daban una paliza, por ser siervo de Yahweh, y a otros muchos, mataron, eso dice Yahshua, ahora, Marcos, vamos a Marcos, vamos a Marcos, por favor, vamos para allá, a Marcos 4, 12, y aquí están las palabras, de Yahshua, si ya tienen Marcos 4, verso 12, dice, para que viendo, vean, y no perciban, y oyendo, oigan, y no entiendan, para que no se conviertan, y les, y les sean, se han perdonado, los pecados, o sea, que no les sean perdonado, los pecados, y se pierdan, en el mismo infierno, esa es la maldición, de Ahor, estás en ella, hablaste mal, del pueblo de Israel, hablaste mal, de un siervo de Yahweh, no importa, o sea, los siervos de Yahweh, si son, si hacen mal las cosas, mira, el rey Shaul, falló, bueno, pero nosotros no lo vamos a juzgar, y él ya fue juzgado, ahora, la idea es esta, no importa, atención, lo que voy a decir, muy importante, esta enseñanza, no importa, si, si enseñan esto, si enseñan el otro, si se roban el diablo, dinero, etcétera, etcétera, ya entregarán cuentas con el eterno, tú no te metas, no hables mal, punto, aleluya, yo no lo hago, siervos de Yahweh, no siervos de Hazatán, por eso puedo hablar de Francisco, ¿no? el Papa, ese no es siervo de Yahweh, es siervo del diablo, contate de idolatría, y tantas cosas que habla, contra nuestro Yahshua, no confundamos, ¿verdad hermanos? Paso a la siguiente maldición, Kelel, Kelel, esta maldición, radica en que la persona, disminuye en sus propósitos, no prospera, pierde poder, cambia de rumbo, la carta de Judas, habla sobre los apóstatas, entonces Kelel, a ver, radica en que la persona, disminuye en sus propósitos, no prospera, pone un negocio, fuera del Shabbat, aunque se diga mesiánico, y a la quiebra, pone otro y a la quiebra, pone otro y a la quiebra, no tiene la bendición, está operando, esta maldición de Kelel, su rumbo cambia drásticamente, en otra dirección, vamos a Génesis, vamos para allá a Bereshit, hermanos por favor, en el capítulo 8, vamos para allá, 8, 21, estamos en la maldición de Kelel, y percibió Yahweh, olor grato, y dijo Yahweh en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra, por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre, es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho, entonces aquí, a ver, la cuestión no es hablar mal del eterno, no, al contrario, no, es que el eterno reconoce que el hombre es malo, dejemos de ser malos, seamos santos, seamos santos, dejemos todo tipo de pecado, deja el chisme, deja la maldición de hablar mal de los demás, eso es muy horrible, tú dices, no, pero no estoy maldiciendo al siervo del eterno, o al pueblo judío, pero estás chismeando contra otros hermanos, eso es muy feo, difamación, eso no, entonces está operando, esta maldición, y pones un puesto de algo, un negocio de algo, y quiebra, y otro, y otro, y el que sigue, y el que sigue, y deudas, y deudas, y está operando esta maldición, grábatelo muy bien, te lo estoy diciendo por tu bien, tratar como insignificante o despreciable a alguien o a algo, la Torah por ejemplo, tratar como despreciable, es decir, la Torah ya no, pero si es del eterno Yahweh, te das cuenta, porque la gente está en mayoría, la mayoría, la mayoría, billones de personas, están en maldición, y está operando esta maldición, aparte de ahora, o sea que, las maldiciones son acumulativas, vamos a Éxodo 21, vamos a Éxodo 21, vamos para allá, a Éxodo 21, en el verso 17, Éxodo 21, verso 17, dice aquí, Éxodo 21, verso 17, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá, y aquí está hablando que los sacaban y los apedreaban, pero la cuestión es la muerte eterna, también, es decir, si tu papá fue un borracho, así lo hablo con todas las letras, un, un, un adúltero, que no cumplía, pateaba a tu mamá, etc., a ti no te toca, es duro, yo lo sé, yo no tuve un papá así, gracias al eterno, no, pero, la idea es que, tú no tienes por qué juzgar a tu papá, no lo juzgues, no sea que caigas en esta maldición, no lo juzgues, es duro, sí, yo lo sé, pero, por favor, hagan caso al consejo, esta maldición de Kelel se desató en Génesis 7, con el diluvio, es decir, a ver, vamos a ver desde el principio, por cierto, en el principio, Bereshit, capítulo 6, capítulo 6, en el verso 12, 6, 12, esta es la maldición de Kelel, ya no había otro remedio más que destruir, menos a 8, Noé, su esposa, sus tres hijos, y sus tres monedas, y sus tres monedas, si tienen Bereshit, 6, 12, sí, 12 y 13, y miró el ojín la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino, corromper su camino, cambiar el camino sobre la tierra, dijo pues el ojín a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra, y mira ahora como está el mundo, está peor, peor todavía, peor todavía, y después por eso manda el diluvio, eso ya lo estudiamos hoy en la parasha nueva, ahora, que activan Kelel, la corrupción, y la violencia, activan esta maldición, la corrupción, el hecho de dar, aquí en México decimos mordidas, se dice mordidas, soborno, y en Isaías está claramente una indicación, que el que haga soborno, no entrará al reino de los cielos, así de fácil, está escrito así, la corrupción, comprar títulos universitarios, comprar títulos de todo tipo, la corrupción en general, hacerte de algo, a la fuerza, como Jezabel, hacerte de algo, dando dinero, etc., corrupción, si, si, si hiciste eso, tienes que restituir, pedir perdón al eterno, se restituye, el 100% más la quinta parte, entonces, si tú robaste, 100 dólares, o 100 pesos, tienes que restituir eso, según la moneda de cada día, más 20, eso marca la Torah, la corrupción y la violencia, mira cómo está el mundo, activa en Kelel, corrupción es shahat, shahat, y shahat, en hebreo quiere decir, trampa, o no es, se hace una trampa, y eso es corrupción, dañar, o no eso es corrupción, estafar, o no eso es corrupción, robar, robarle a tu patrón, etc., robar, defraudar, esperar a van algo de ti, y no diste el ancho, como papá, como mamá, etc., por favor no se sientan mal, lo estoy regañando, le estoy dando ministración, para que se rompa eso, entonces repito, a ver voy a repetir esto, la corrupción y la violencia, activan Kelel, eso está en los aires, nada más, pum, se activa, shahat, trampa, hacer trampa, dañar a los demás, no será el chisme también, claro que sí, estafar, robar, defraudar, estafar, es una especie de trampa, y quedarse con dinero, que no le corresponde, a la persona, defraudar, todo esto activa Kelel, que hace jazatán, y a su homicidio de repente, entra, y destruye la familia, la salud, y todo, arrasa con todo, por eso yo he dicho, que la gente se olvida, de yashua, y guardar su bendita Torah, el diablo los hace pedazos, has oído la palabra jamás, el grupo terrorista jamás, está en esta maldición, Kelel, entonces violencia, jamás, quiere decir jamás, en hebreo, y que quiere decir jamás, como tal, o sea, como se traslitera, ahorcar, tomar por el cuello, asfixiar, repito, a ver, voy a hacer un resumen, por favor hermanos, porque voy un poquito rapidito, la corrupción, y la violencia, activa en Kelel, papá borracho, que llega y patea a la mujer, a la esposa, que es eso, seguramente, muchos se criaron, en un lugar así, no es para llorar, es para que, para que tú perdones, a tu papá, a tu mamá, y tú ya no seas igual, a tu padre, y tú ya no seas igual, a tu madre, si fue abusadora, etcétera, 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 corrupción, shahat, repito otra vez, por amor a todos, trampa, dañar, estafar, robar, defraudar, todo esto activa Kelel, hacerse de la jubilación, por ejemplo, antes de tiempo, con una mordida, ahí va unos centavos, esa jubilación, va a servir para nada, y decía yo, Shahatán entra y destruye todo, violencia, que es jamás, que quiere decir ahorcar, ve como tienen al pueblo de Israel, los de jamás, pero porque Israel está en pecado, porque Israel está en pecado, hay abortos, ya lo ministré, y se llamó a la casa de Judá, a dejar de hacer eso, lógico, los judíos ortodoxos no hacen eso, los que guardan Torah, pero vamos, el pueblo, es casa de Judá, ¿por qué hacen abortos allá, en Israel? ahora entiendes, ¿por qué los cohetes, y los globos incendiarios? por favor, abramos los ojos, y viene una cosa peor, eso no son ni cosquillas, ni caricias, ahorcar, tomar por el cuello, asfixiar, vamos a Mateo 18, para entender mejor, amados Sahín, Mateo 18, a lo mejor tú dices, está operando la maldición de Ahor, o está operando esta que lee, o está operando las que siguen, a romper todas, rápido, a arrepentirse de todo corazón, vamos a Mateo 18, Mateo 18, verso 28, nosotros sabemos la historia aquí, de la parábola que estaba diciendo, nuestro don Yahshua Mashiach, lo voy a leer, porque es la palabra del Eterno, vale la pena, claro que sí, es Mateo 18, verso 23, por lo cual el reino de los cielos, es semejante a un rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando a uno, que le debía 10 mil talentos, era una cantidad de dinero extraordinaria, busca Mateo, y verás cuánto dinero es, al día de hoy, aquí en este mismo canal, 25, a este como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda, entonces aquel siervo postrado, le suplicaba diciendo, señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo, 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, una cosa de nada, ve el evangelio de Mateo, para que se entienda, y haciendo de él, le ahogaba, que él, jamás, asfixiar, ahorcar, pero haciendo de aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo, más él no quiso, sino fue, y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda, viendo sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor, todo lo que había pasado, entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda, te perdoné, porque me, porque me rogaste, no debías tú, no debías tú también, tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti, entonces, su señor enojado, le entregó a los verdugos, ponle ahí demonio, si quieres, porque es así, hasta que pagase todo lo que le debía, no es el purgatorio, por favor, porque hay cada idea, uff, verdad, no, no tiene nada que ver, así también, mi padre celestial, era con vosotros, y no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas, entonces, el eterno, en pocas palabras, nos perdonó nuestros pecados, el que no perdone, no será perdonado, perdona, ya lo ministré, hace ocho días en el tema, el tanaje en la vida diaria, como saber si ya perdonamos, si viene a la mente, la imagen de una persona, que nos hizo mucho daño, y no sentimos nada de dolor, nada de irritación, nada, eso es perdonar, se puede, si, si se puede, se puede, claro que si, como se puede hacer eso, como lograr eso, siendo más piadosos, orando más, orando más, teniendo comunión con el eterno, entonces, piensa uno como Yahshua, aleluya, entonces, esta maldición, miren, para empezar, esta maldición, se activa, por no perdonar, tremendo, ¿quieres eso? no, 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 entonces, a perdonar, este hombre que está aquí, ministrado por el eterno, estaba destinado a ser libre, y prosperar, pero acabó siendo esclavo, entonces, la maldición, se activa, también, por no perdonar, Mateo 6, vamos para allá, Mateo 6, bendito es el abacados, Mateo 6, verso 15, vamos para allá, Mateo 6, verso 15, ¿ya lo tienen? perfecto, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, y es lo que acabamos de leer en Mateo 18, a ver, si esta maldición que es muy terrible, se activa por no perdonar, uff, por lo tanto, hay que perdonar todo, en primer lugar, porque, va a dañar a la familia, no se alcanza la gracia del eterno, y por eso, la quiebra económica, etc, etc, o sea, hace pedazos a la familia, miren, vamos a ver, hebreos, si, hebreos, vamos para allá, 12, 15, vamos a ver, hebreos 12, 15, búsquenlos, espero, es muy importante que lo vean con sus propios ojitos, aleluya, bendito es el abacados, ya ves porque aquí se ministra santidad, total, exigencia, muchos dicen, no, no hay amor, si hay amor, por eso se ministra así, pero muchos que dijeron, no hay amor, sus vidas están hechas pedazos, no me alegra eso, créanmelo, porque nací, en otra condición, o sea, no nací para maldito, hebreos 12, verso 15, dice así, mirad bien, no sea que alguno, deje de alcanzar la gracia de Yahweh, o sea, le está hablando a creyentes, a los judíos que habían creído en Yahshua, porque la carta es a los hebreos, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, pero vamos a leerlo con lupa, o sea, con calma, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, la gracia de Yahweh, que es la gracia de Yahweh, entre tantas cosas, la bendición del todopoderoso en tu vida, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, en tu salud, que tu esposa esté bien, que tus hijos estén bien, que es prospere tu negocio fuera de Shabbat, que tenga suficiente para comer, que los malos y los perversos no te vean, mira como está el tiempo de peligroso ahora, que brotando alguna raíz de amargura, que dijeras, este me hizo esto, no has perdonado, y ahí está el problema, o se estorbe, y por ella muchos sean contaminados, empezando por tu esposa y tus hijos, y barres con todos, porque Satanás está contigo, tremendo, en lugar de que Yahweh estuviera contigo, no se sientan ofendidos, estoy hablando así, yo sé que hay santos y santas, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, pero no hay otra manera de, yo no puedo ministrar de otra manera, el odio, ya lo he ministrado en muchos temas, y voy terminando, es dañino, el odio activa esta maldición de Kelel, y por lo tanto, no hay acceso para nada, a la gracia de Yahweh, se acaba la gracia de Yahweh, el día miércoles, primeramente el Eterno, a las 7 de la noche, continuará y terminaremos esta serie de maldiciones, no tiene caso, si podría tener caso, pero yo no le veo caso, yo recibí esta orden Eterno, lo voy a hacer así, de dividir el tema en tres, no porque no tenga yo temas para darles, porque el Eterno es bueno, y me ha dado muchos pastos verdes, para ustedes amadas, ovejitas de Yahshua Mashiach, hombres y mujeres, no, hay muchos temas, pero lo importante es que vayas repasando, porque si no, entonces los nuevecitos, pueden decir, tanta información, a lo mejor nos vamos con calma, ahora, yo sé que tú quisieras decir, bueno, hábleme de las demás, rompe primero Ahor, y rompe primero Kelel, no tiene caso que veamos las demás, pero las vamos a ver, pero desde ya, vamos a orar, ayer ya oramos, entonces, estate tranquilo, porque tú podrás decir, bueno, pero yo no sé las otras maldiciones, ¿cómo las rompo? No te preocupes, el Eterno sabe todo, bendito es su nombre, pon tus manos así, en acción de reverencia, más que de adoración, porque el Eterno merece adoración, déjame orar por ti, Padre Eterno Yahweh, mira que hermoso rebaño se ha juntado hoy, de hermanos y hermanas, y de amigos y amigas, que quieren conocer de tu verdad, de tu bendita Torah, bendito Ayahuasca, les he ministrado lo que es la maldición de Ahor y Kelel, ahora ellos ya saben, si están en ellas o no, ¿cómo romperlas? tan fácil, porque ya eso es bueno, pero hay que cumplir la Torah, los pactos, vean ese video por favor, repitan conmigo, Padre Eterno, ten compasión de mí, sé que soy pecador, y que estoy metido en mil problemas por todo esto, perdóname Padre, bendigo a tu pueblo Israel, y bendigo a los ungidos de Yahweh, perdóname Padre, he sido insensato o insensata, según el caso, perdóname, estudiaré nuevamente el video de ayer, el día de este video de hoy, esta enseñanza de hoy, y romperé cada cosa, y arreglaré cada cosa, ante tu presencia, por favor, ayúdame, Abba, Padre, por medio de tu bendito Espíritu, por medio de tu bendito Ruachacodes, tu Espíritu Santo, como tú lo conociste, tu bendito Ruachacodes, Toda Gavaya Shohamashiyah, Omen, Beomen, bendito es el Abba Kados, sabes, hay tantas cosas que yo te quisiera ministrar, pero, cuando una persona, por ejemplo, un día yo, me habló una persona, no voy a mencionar nombres, ni el país, pero me hablaron de un país, un señor ya, no muy grande, como de unos 50 años, dice, pero ya tiene años de esto, me dice, doctor, por favor, Roe, ¿me puede ayudar? Porque él sabe que yo ministraba, sí, claro, él veía ya los videos, y todo, dice, empecé con cierta atracción por los varones, no creas que yo puse una cara, ¿cómo? ¿cómo es eso? No, porque he visto muchas cosas, y gracias al Eterno nos va puliendo, y la gloria es para el Eterno, empecé a ver esto, solamente veo como la parte baja de los varones, ¿qué me está pasando? ¿quieres saber qué es eso? El miércoles lo vamos a tocar, es una maldición, recuerda, las maldiciones están en el aire, y se activan de repente, cuando el Eterno más bien da la orden, y mucha gente dice, ja, 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 jo, 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 ya pasó esto, y no ha pasado nada, el Eterno tiene compasión, 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 y de repente le dice a la maldición, se activa, lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Lo importante es que tú vayas haciendo caso a esto, mira, a ver, Marcos 1, 15, arrepentíos, y creed en las buenas nuevas de salvación, apartarse de los pecados, para alcanzar la gracia del Eterno, Proverbios 28, 13, no tapar los oídos para no ir a la Torah, porque su oración también es abominable, Proverbios 28, 9, confesar que Yahshua es el Señor, tú ya sabes, la cita está de memoria, te la enseñaron desde no sé cuándo, pero no la has llevado a cabo, pero Yahshua es el Señor, Romanos 10, Hebreos 5, 9, hay que obedecer a Yahshua, porque eres autor de Eterno a salvación, para todos los que lo obedecen, guardar el Shabbat, hacerte vila, el Shabbat si es pacto, hacerte vila, romper maldiciones, lo estamos haciendo ya, hacer liberación, que va incluido en esto, y lo vamos a hacer con mucho gusto, y entrar al pacto de Brit Mila, la circuncisión física, en el nombre bendito de Yahshua, dejen su tanag y sus apuntes, yo me voy a poner de pie, porque de nada sirve seguir hablando, y hablando, y hablando sobre maldiciones, y no hacer las cosas, ni siquiera dar el paso, de guardar el Shabbat, quieres que nos saludemos en los cielos, porque yo tengo la seguridad, que nos vamos al cielo, si, como lo sé, porque es una promesa de Yahshua, que si creemos en el, somos cubiertos por su sangre preciosa, él pagó por nuestros pecados, y entonces como le amamos, Juan 14, 15, guardamos su bendita Torah, y ya, no debo de dudar, yo a donde voy a amanecer, como, yo quiero ir al cielo, y conocer a Yahshua directamente, o sea, lo conozco de alguna manera espiritual, pero yo quiero ver su rostro, tú también, verdad, Padre Eterno Yahweh, te damos toda la paz por tu palabra, porque es como jabón de lavadores, espada de dos filos, que penetra hasta la medula de los huesos, y es lo que queremos, Padre, que nos saques toda la pudrición que tenemos, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen, ve Omen, y vamos a aplaudir, porque cada tema es para victoria, no para derrota, para victoria, si tú no haces caso a esto, entonces será para derrota, pero yo te deseo bendición. no para derrota,